¿Tú también eres de los que están probando y probando hasta que dan con la fuente perfecta? Tú eres de los nuestros. Y es que una buena fuente tipográfica puede salvar un diseño. Además, aporta carácter y ayuda a construir el tono de nuestra comunicación. Voy a compartirte 10 fuentes que nadie te ha compartido antes, que van a revolucionar tus diseños y vas a ser la envidia del vecindario. Además, durante este vídeo tienes una sorpresa. Pero no te digo si es al inicio o al final. Mírate el vídeo. Muy buenas, crackens, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Diseñar una miniatura, un post, una invitación o un cartel parece fácil. Pero diseñar bien es muy complicado. Y sobre todo si entramos en el mundo de las fuentes tipográficas, que es como meterte en Narnia, prácticamente no tiene fin. Y por eso quiero ahorrarte trabajo y tiempo y acercarte 10 opciones tipográficas que van a hacer que tus diseños despunten. Y es que no necesitamos tener miles de fuentes instaladas. Con tener un grupo reducido de unas 20 o 30 fuentes es más que suficiente. Sé que es difícil, pero créeme. Este es el episodio 5 sobre tops tipográficos. Y aquí arriba te dejo una lista donde encontrarás el resto de tops. La verdad es que no tienen desperdicio. Por cierto, igual eres un enamorado de las fuentes tipográficas y te gustaría crear una web para vender merchandising. Pues debes conocer a Hostinger, que es un servicio de creación web y hosting de lo mejor que puedes encontrar. Mira qué fácil. Haces clic en el enlace que tienes en la descripción, seleccionas el paquete que necesitas y luego el tiempo durante el que lo queremos probar. Luego en esta casilla de aquí abajo introducimos mi código de descuento Marco Creativo y obtendrás un precio especial. Si tienes una idea tienes un nombre, así que lo primero será registrar el dominio. Comprueba que está libre y quédatelo gratis el primer año. Una vez que tenemos el dominio vamos a dar vida a nuestra web con el editor de Arrastrar y Soltar. Y es que tenemos disponible un creador de sitios muy fácil donde a través de una retícula base vamos a poder ir configurando la página de nuestro negocio. Para crear la web tienes dos opciones, escoger una plantilla ya prediseñada e ir cambiando el contenido o si eres diseñador como es mi caso, puedes crearla desde cero. Podremos colocar títulos, textos, fotos, vídeos, enlaces de compra, lo que necesites. Y así poco a poco podrás ir creando la web de tu proyecto y comprobar cómo queda en la versión escritorio así como en la versión móvil. Y en una tarde podrás dar vida a tu idea y subirla a internet. Recuerda que tienes el enlace y el cupón en la descripción. Pues empezamos con mi top 10. Por cierto, te voy a dejar todos los enlaces de las fuentes mencionadas en la descripción de este vídeo. Empezamos por... Flipante. Vaya nombre más chulo. Flipante es un tipo de letra desarrollado por Josep Salerno y Paco González de la fundición Resistenza. Y es que tiene un estilo con tanta personalidad que es ideal para titulares a gran tamaño, branding, packaging o cualquier soporte donde esta fuente pueda lucirse. Dispone de 5 pesos que van desde ultracondensada hasta expandida. Y esta versatilidad nos va a permitir utilizarla tanto en espacios reducidos como en espacios más generosos. Sus formas tubulares, sus trampas de tinta y sus jugosas curvas la convierten en una fuente con un alto poder estético y funcional. Y es que la inclusión deliberada de trampas de tinta sirve para mejorar tanto el atractivo estético como los aspectos funcionales de la fuente, asegurando un equilibrio armonioso entre el estilo y la practicidad. Además, también dispone de diferentes caracteres alternativos con los que poder jugar. La personalidad tan explosiva de Flipante hace que sea ideal para combinarla con ilustraciones encajando perfectamente en entornos más desenfadados. Es una fuente tipográfica para diseñadores que buscan un activo clave para sus diseños. Bien construida y muy atractiva visualmente. Thunder. Y de nuevo os traigo un tipo de letra diseñado por Rajesh Rajput. Y es que este diseñador indio siempre nos sorprende con fuentes ultracondensadas. Thunder es un tipo de letra estiloso, con mucha altura, una presencia contundente e inspirada en los tipos de palo. Pero aquí viene lo interesante. Y es que dispone de dos variantes. La variante de bajo contraste, que nos permite poder utilizarla a cualquier tamaño de letra. Y la variante de alto contraste, ideal para titulares y textos a gran tamaño. En total tenemos la friolera de 9 pesos por variante más sus respectivas itálicas, lo que conforma una familia de 36 fuentes. Una familia tan grande que nos va a dar mucha versatilidad a la hora de componer nuestras piezas de comunicación o páginas web. Es ideal para branding, packaging, web, y al tener tantos pesos y ser muy condensada, también nos puede venir genial para los títulos de nuestras miniaturas de YouTube. Eso sí, asegúrate siempre de ajustar el kerning por si acaso. Es una fuente pensada para ser utilizada en mayúsculas, pero ojo, que la versión de bajo contraste la he colocado en minúsculas y si no es un texto largo, podría funcionar. Thunder la podemos descargar de forma gratuita o pagar lo que queramos desde la web de Gumroad. Pasamos ahora a... Tete Cometus. Esta fuente tipográfica ha sido diseñada por Anna Ticonova para la fundición Type Type. Tete Cometus es un tipo de letra expresivo que cautiva desde la primera vez que la lees en un texto. A pesar de su gran peso, sus formas son maleables y evocan movimiento como un cometa que atraviesa el espacio y que consigue captar tu atención. Este tipo de letra posee una fuerte estructura encerrada por una gruesa slab serif, que aporta verticalidad, pero que a su vez, gracias a las hendiduras incrustadas en el diseño, podemos evocar un carácter dinámico y moderno a nuestra composición. Tete Cometus está disponible en 4 pesos que van desde light a black y es ideal para titulares y subtítulos algo más pequeños, pero no es aconsejable para párrafos de texto. Podemos encontrar alguna rareza en terminaciones como la letra C, la Y, la E y la T, que conforman unos arcos puntiagudos que aumentan la singularidad del conjunto e inspirados en los movimientos del pincel en la caligrafía. En los glifos de la propia fuente se han contemplado una serie de ligaduras muy bien diseñadas que nos van a venir genial sobre todo en la composición de logotipos. Al igual que en la fuente anterior, este tipo de letra es ideal para branding, packaging y titulares a gran tamaño. Tete Cometus es fuerte, resistente, enérgica y dinámica al mismo tiempo. Autovía Nos enfrentamos ahora a un tipo de letra más funcional que estética. Esta fuente ha sido diseñada por Santi Ray e inspirada en los tipos de letra que se utilizaban en las señales de las autopistas de Estados Unidos en los años 50. Nos encontramos ante un estilo sin serifa y condensado, lo que nos viene genial para señalización y el aprovechamiento de espacios reducidos. Autovía dispone de 6 pesos, tiene más de 350 glifos y 8 conjuntos estilísticos. Además, es compatible con todos los idiomas basados en el latín. Es un tipo de letra pensado para leerse a largas distancias, por eso los caracteres tienen unos ojos generosos. También se han tenido en cuenta los cortes en ángulo de los terminales de las letras para conseguir mayores aperturas. Y en especial la C mayúscula y minúscula que se han trabajado para que no se confundan con una O. Además, la morfología de la I latina mayúscula y la L minúscula se modifican para que no se parezcan y no creen confusión, algo que pasa en la mayoría de fuentes. Pero en esta no. Además, los dos pesos más ligeros son ideales para párrafos de texto porque se lee sorprendentemente bien. Perfecta para diseño editorial, web, packaging y todo lo que requiera de un texto que se tenga que leer perfectamente. Pasamos ahora a la elegancia pura convertida en tipo de letra. Y es que Montaigne es una fuente diseñada por la fundición Phenotype, donde podrá sumergirte en el mundo de la atemporalidad gracias a su mezcla de elementos clásicos y contemporáneos. Es una extensa familia con 8 pesos y sus correspondientes cursivas. Con un montón de características Open Type que incluyen mayúsculas con altura de X, numerales de estilo antiguo que personalmente quedan espectaculares, y una deliciosa variedad de iniciales estilizadas que podremos seleccionar a nuestro antojo, y ligaduras discrecionales disponibles en todos los estilos itálicos. El diseño de Montaigne está inspirado en un espécimen de Garamond que tiene un siglo de antigüedad. Y todo empezó como un experimento, pero el resultado fue tan bueno que se amplió la familia. Su versatilidad nos permite sacarle punta tanto en tamaños grandes como en tamaños pequeños. Montaigne es un tipo de letra sofisticado y de carácter intelectual. Es la antítesis al caos y la sobrecarga que impregna muchos diseños actuales. Y pasamos a Zafiro. En este top no podía faltar la última fuente tipográfica de uno de mis estudios favoritos. Zafiro es una familia tipográfica sin serifa basada en un estilo neogrotesco, pero construida a partir de bases racionales. Diseñada por el estudio A Tipo, Zafiro se inspira en el estilo internacional, donde el Bética es una de sus referentes más importantes, pero interpretada desde una óptica contemporánea. La construcción de sus caracteres asienta sobre un equilibrio entre la precisión técnica y una elegante sofisticación, lo que le otorga personalidad y belleza sin ser estridente. Dispone de 4 pesos con sus respectivas itálicas hechas con precisión. La verdad es que es una tipografía muy versátil, con unas versiones en itálica muy bonitas con detalles humanistas. Y unas mayúsculas de carácter técnico y cierto toque futurista. Con Zafiro tendremos un tipo de letra ideal para branding, packaging, editorial y web. Y es que funciona perfecta tanto para titulares como para párrafos de lectura intensos. Te aseguro que con este tipo de letra no vas a fallar. Por cierto, podéis descargar un peso gratuito o comprar la familia completa por 20 euros. Y de nuevo Atipo, se vuelve a enrollar con los suscriptores de este canal. Y quieren obsequiar a uno de vosotros con un fantástico pack de fuentes tipográficas y vectores de su estudio. Incluyendo nada menos que 27 fuentes y 135 vectores. ¿Quieres participar? Pues sigue estos tres pasos. Primero, dar like al vídeo y suscribiros a este canal si todavía no estáis suscritos. Segundo, tenéis que seguir la cuenta de Instagram de Atipo. Y tercero, dejar un comentario en este vídeo indicando por qué queréis ganar este pack y colocando también vuestra cuenta de Instagram. El ganador del sorteo lo diré próximamente en mi cuenta de Instagram de Marco Creativo. Y seguimos con Campeche. Y es que tras este nombre tan curioso se esconde una inmensa familia tipográfica. Campeche es una familia de tipos de letra expresiva pero funcional, diseñada por Sofía Amor y publicada por Latino Type. Y es que dispone de dos estilos y tres anchos, de condensado a expandido, con nueve pesos cada uno, lo que hacen un total de 54 fuentes, además de una versión variable. Tendremos un estilo de bajo contraste más funcional y comedido y el estilo de alto contraste o display con unos remates ultrafinos ideales para tamaños muy grandes. ¿Cómo consigue expresar su belleza esta fuente? Pues retorciendo las convenciones tipográficas clásicas en algunos caracteres como la C, la G o la S. Campeche encuentra su inspiración en los tipos de letra grotescos de finales del siglo XIX, mezclado con un típico sentido lúdico latinoamericano que le da una frescura inesperada. Su altura no es demasiado grande al disponer de unos ascendentes y descendentes cortos, lo que permite un interlineado más pequeño y unos párrafos de texto más estrechos en altura. Es tan versátil que la podemos utilizar en branding, packaging, diseño web, diseño editorial, y al disponer de tantos pesos nos permite crear sistemas gráficos complejos con diferentes niveles de jerarquía, sin perder el carácter de unidad. Y ahora vamos a pasar a una familia tipográfica que hace poco tiempo que hemos descubierto en el estudio. Atemporal, con una construcción exquisita y una lectura impecable. Además, cuando os diga en qué fuente se ha inspirado os vais a llevar una sorpresa. Versos es una familia de tipos de letra diseñada por el estudio de Fabio Haag. Se inspira en una de las fuentes que inspiraron una época. Una fuente creada en 1962 por Aldo Novarese y llamada Eurostyle. ¿A que no te lo esperabas? Y es que Eurostyle ganó adeptos con esas formas rectangulares tan características que recordaban a la forma de los televisores de la época. Y era una fuente conectada con la tecnología y el optimismo que existía hacia la carrera espacial. Y Versos evoluciona ese concepto pero hacia el metaverso. Interpreta esta herencia y amplía las posibilidades del futuro a través de una serie de diseños alternativos de letras. Combinados o no, ofrecen flexibilidad para cada tipo de aplicación. En esta familia dispondremos de 8 pesos con sus respectivas sitálicas. Que sumados a sus 3 variantes estilísticas va a hacer que tengamos una fuente muy versátil. De hecho yo diría que es de las familias tipográficas más versátiles que vamos a encontrar en este top. Ideal para branding, packaging, diseño web, diseño editorial. Y es que para lectura de texto continuo es ideal. Porque una de las variantes estilísticas añade estos remates inferiores que van a aportar mayor fluidez en la legibilidad. Y particularmente, uno de los caracteres que más expresividad me transmite en versos es su singular A, que aporte ese toque más humano a una fuente principalmente enfocada a la tecnología. Y espérate lo que viene ahora, porque si eres un enamorado de la cultura de los 80, esta fuente va a hacer tus delicias. Spelltail es un tipo de letra serif y escalofriante diseñado por el estudio Indie Ground. Un estudio con un estilo retrovintage en todos sus productos que la verdad personalmente me molan mucho. Y es que Spelltail es una fuente que combina el encanto de la atmósfera ochentera con cierta intriga gótica. Con serifa de transición y estructura condensada, Spelltail es una revisión mejorada de una fuente legendaria como ITC Bengiat, diseñada por Ed Bengiat. ¿Que no sabes que fuente es ITC Bengiat? Y si te digo que es la fuente utilizada para el logo de Stranger Things, ahora sí te suena, ¿verdad? Es perfecta para proyectos creativos que tengan un aura de misterio ya sean portadas de libros o carteles escalofriantes. Esta nueva versión de la clásica fuente Serif viene en una versión gratuita para proyectos personales, pero si quieres todo su potencial, por 19 dólares tendrás la versión premium con el conjunto de caracteres especiales completo. Ideal para titulares, branding y contextos donde necesites un aura de misterio retro y manuscritos ocultos. Y para finalizar este top os traigo una fuente con un alto poder expresivo, juguetona y con rarezas tipográficas que no te van a dejar indiferente. Bricolash Grotesque es un tipo de letra open source que podéis descargar gratuitamente para todo tipo de proyectos. Diseñada por Mathieu Trieu, es una fuente que puedes tener en dos opciones. La opción variable con tres ajustes, ajuste óptico que aumenta ligeramente las trampas de tinta para tamaños pequeños y párrafos de texto y luego podremos ajustar el peso de fino a grueso y el ancho de condensada a regular. Pero si nos descargamos la opción estática, es decir, cada peso y cada ancho por separado, tendremos nada menos que 105 versiones. Bricolash Grotesque es una mezcla de fuentes históricas, decisiones técnicas y sentimientos personales. Un tipo de letra con una actitud francesa y gestos británicos. Una reinterpretación de estilos existentes pero con un propósito diferente, tratar de expresar visualmente lo que se siente al tener una identidad híbrida. De hecho, su construcción ha tenido en cuenta fuentes francesas como Antique Olive y fuentes británicas como Grotesque de Stephenson Blake, cuidando detalles en su construcción como la forma de garfio en la parte superior de la F, descendentes suavemente curvadas, trampas de tinta articuladas y la horizontalidad de la oreja de la G. Y no me digáis que este ampersand no es bonito. Bricolash Grotesque es ideal para proyectos de branding, logotipos, párrafos de texto continuo que aquí realmente me ha sorprendido porque tiene una legibilidad muy buena, packaging, titulares expresivos… En definitiva, que tenemos familia tipográfica para rato y encima, gratuita. Hoy has conocido 10 fuentes que debes de tener en tu punto de mira para tus futuros proyectos. Y es que conocer su origen, sus características y sus capacidades te va a dar un montón de herramientas para defenderlas de cara a un cliente. No subestimes nunca el poder que tiene un buen tipo de letra bien escogido. Si quieres apoyar este contenido, puedes hacer clic en el botón gracias. Yo solo espero que seáis muy felices. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao. Chau. 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 Chau.